Hola a todos, mi nombre es Porfi Disac, entrenador de baloncesto y me gustaría pediros desde la Asociación por un Futuro Castilla y León animaros a participar en esta recogida de juguetes. Siempre es importante estar al lado de los que los necesitan. Un abrazo muy fuerte. Los juegos y los juguetes son alegría e ilusión para los niños. La Asociación por un Futuro CIL está haciendo una recogida para que estas navidades haya muchos con una sonrisa. Anímate y participa. Hola a todos, mi nombre es Celia García, soy Vallisoletana y jugadora del CELTA Zorcarre Calvi aquí en vivo. Y desde aquí me gustaría animaros a participar en la fantástica iniciativa organizada por Aldemayor de recogida de juguetes el día 26 de diciembre. ¡Te esperan! Hola chicos, soy Alex Reyes, jugador de Bilobásquet. Y bueno, desde aquí quiero animaros a todos a participar en la recogida de juguetes que organiza mi colega David. Bueno, estas navidades para que no haya ningún niño que se quede sin su regalo. Así que nada, lo dicho, animaros a participar. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Andrés Alvarado del Salvador Raivi Club. Y los quería invitar a la recogida de juguetes que va a organizar mi amigo David con los de Aldea Mayor 3x3. Y bueno, nada, quería decirles que se animen a dejar su juguete y a colaborar. Un abrazo grande. Hola, soy Nacho Coque. Estoy aquí con vosotros como persona relacionada con el baloncesto, con la Federación de Castilla y León, con la Federación Española, también en diferentes cargos. Pero fundamentalmente estoy aquí para invitaros a participar en una gran iniciativa de recogida de juguetes el día 26 de diciembre. Una iniciativa que organiza el Club de Aldea Mayor de Baloncesto en colaboración con la Asociación por un Futuro de Castilla y León. Así que nada más, invitaros a que podáis participar y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!